Atención, estos son los medios de transporte que se plantea el gobierno para mejorar la movilidad urbana. El gobierno dominicano presentó el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo como una iniciativa que viene a responder a las problemáticas de saturación y congestionamiento en el tránsito vehicular, o sea, los reales tapones, señores. Con esta propuesta, se espera integrar a más de un millón de dominicanos al transporte público y reducir el tráfico de vehículos privados en más de un 50%. La línea 3 del teleférico de Santo Domingo conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con los sectores Buenos Aires de Herrera, Pintura en la 27 de febrero, en Sánchez-Alta Gracia, el Café de Herrera, la carretera Sánchez y el puerto de Jaina. El tren metropolitano de Santo Domingo viajará desde el Aeropuerto Internacional de las Américas hasta el Centro Olímpico y en una segunda fase conectará la avenida 27 de febrero hasta Pintura y la prolongación 27 de febrero en Santo Domingo Oeste. El tren vía de Santo Domingo circulará sobre rieles por una superficie en áreas urbanas. Tendrá una capacidad para transportar entre 7.000 a 10.000 personas por hora y se desplazará desde Jaina conectando con el teleférico de Santo Domingo Oeste, atravesando toda la avenida Independencia y por toda la avenida Winston Churchill integrada a la línea 1 y línea 2 del metro de Santo Domingo. En tanto, el tren de San Cristóbal, que pretende conectar esa provincia con la capital a través de la autopista 6 de noviembre, iniciará su construcción en el 2025. Este proyecto en general le costará al gobierno alrededor de 3.200 millones de dólares. Si quieres ampliar más de esta información, recuerda visitar nuestra web en rnn.com.deo. Hasta la próxima.